He ido plantando flores en arena No sé dónde tocarme, que no me duela Mejor será alargarse que darte pena Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler Si no has vuelto a dormir, cómo ha abrazado a mí En aquel hotel Si tú piensas en mí, también Nunca he tenido nada que no sufriera Nunca he tenido nada que no sufriera Porque a mí no me sale nada en la primera Antes tú me curabas y ahora solo me das guerra Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler Si no has vuelto a dormir, cómo ha abrazado a mí En aquel hotel Si tú piensas en mí, también No sé dónde agarrarme, que no se mueva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!